Bueno, muchas gracias. Entonces estamos ya aquí, después de este rico refrigerio, ya estamos llenos, pueden sentarse, ya tenemos más energía para nuestro congreso que todavía continúa. Les pido mucha atención porque es de gran importancia esta nueva charla. Así es, así que ahora vamos a continuar con el programa. Y en este programa, pues vamos a hablar acerca de educación inclusiva. Vamos a hablar acerca de los retos que hay acerca de la educación inclusiva para el futuro. Y en este tema, pues está, viene un referente del INSOR, que es el señor Giovanni Melendres, es una persona sorda, asesor de la Dirección General del INSOR. Bienvenido. Muchas gracias. Perfecto. Estoy bien en la posición de la cámara. Algunos aún todavía están en el auditorio hablando. Esperemos un poco para que se puedan ubicar en sus lugares. Entonces voy a estar señando y bueno, voy a tener la proyección también. Muchas gracias a Fenas Call, también a Sorrisa, que fueron los quienes me invitaron para hacer parte de este espacio. Yo hago parte del equipo del INSOR, quien envía sus saludos para estar aquí en el tema de educación. Muchísimas gracias para todos. Bueno, primero, pues felicitarlos porque saben que estamos en la Semana Internacional de la Persona Sorda. Entonces, el 23 de septiembre es el día de la lengua de señas, entonces septiembre se convierte en un mes muy especial para todos nosotros y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando y vamos a concluir muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a iniciar con mi ponencia, voy a compartir estas diapositivas y como dijeron anteriormente, vamos a hablar de los retos del decreto 1421. Bien, este decreto ya fue aprobado, pero vamos a tener una aplicabilidad de cinco años. Durante estos cinco años vamos a ver cómo se va a poder implementarse y ese es el reto que tenemos. Es un trabajo en este momento y tenemos unos retos. Entonces es importante, primero vamos a conocer qué es el decreto 1421. Bueno, si ven allí en la diapositiva, para que ustedes puedan entenderlo claramente, de pronto algunos lo conocen, algunos no, yo voy a dar un contexto muy corto sobre él para que ustedes puedan entenderlo y ya después entraremos a hablar de cuáles son los retos. Desde el INSOR tenemos una propuesta de trabajo desde cuatro ejes. Entonces, pues el INSOR, ustedes saben que es el ente director y tiene dos subdirecciones. La una es la subdirección educativa y la otra es la de desarrollo web. Esta subdirección educativa también tiene dos grupos que trabaja sobre todo en los territorios con la primera infancia hasta la educación básica. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar. Bueno, qué pena con ustedes. Surgió aquí un tema técnico que estábamos organizando. Como saben, pues estamos tanto en la virtualidad como pues acá en el auditorio, entonces tocaba hacer algunos ajustes. ¿Dónde quedé? Bueno, ya recuerdo. Estaba hablando de la estructura del INSOR. Tenemos dentro de unas dependencias de esta subdirección, entonces son los encargados de hacer esa formación a las instituciones, a los maestros bilingües que están responsables de esta subdirección. En el otro grupo que tenemos el de gestión territorial, entonces en esta gestión territorial estamos enfocados a la educación. Y desde allí se me han dado obviamente como los lineamentos para trabajar este decreto 1421. Si tienen algunas dudas, pueden hacerlas al INSOR y ellos directamente les harán, les darán las respuestas dependiendo del lugar a donde corresponde. Entonces, el decreto 1421 como tal. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Perfecto, entonces. Podemos ampliar de pronto un poco la diapositiva, no sé si sea posible. El decreto 1421 hace una oferta educativa inclusiva para las personas con discapacidad. Hace diferentes ofrecimientos dependiendo de la discapacidad. Entonces, ¿esa oferta a qué se refiere? Y, pues, ¿de dónde surgió esto? Como ustedes saben, la exdirectora del INSOR. Bueno, Natalia anteriormente estaba planteando acerca de las personas con discapacidad y las diferentes entidades que tenían unos enfoques educativos. Entonces, se hizo una mesa de trabajo y se hizo un decreto para pasar al Ministerio de Educación. Después de esto, este decreto se entrega a las organizaciones de personas con discapacidad para que se comente y se puedan hacer algunos ajustes. Entonces, para que se sepa cuáles fueron los antecedentes de este decreto, que fueron cinco años de un trabajo arduo y, pues, aquí tenemos los resultados. Entonces, la primera, la primera oferta es esta hospitalización domiciliaria. ¿A qué se refiere? Es cuando una persona con discapacidad no puede llegar a una institución por alguna afección de salud. Entonces, es imposible hacer presencial en una institución educativa. Entonces, allí, pues, de pronto depende de alguna máquina o de un respirador. Entonces, se contrata unos docentes que van allí a su domicilio y van a hacer esta oferta educativa. Posiblemente hayan algunas personas sordas que presenten estas situaciones. Entonces, obviamente sabemos que dentro de las personas sordas no se presenta mucho, sobre todo es en otras discapacidades, pero esa es una de las ofertas que muestra el decreto. La segunda es la oferta extraedad. Entonces, obviamente la educación no quiere ignorar a estas personas extraedad, sino que quiere que puedan acceder a la educación. Entonces, como ellos no pueden ingresar al aula regular con niños pequeños, entonces se hace una oferta exclusiva para estas personas adultas, y no solamente para las personas sordas, sino para las personas con todas las discapacidades. Encontramos también la oferta general. ¿A qué nos referemos con esta oferta general? Es sobre todo las instituciones educativas que nosotros conocemos, quienes abren sus puertas para que las personas con discapacidad puedan ingresar. Allí entran las personas con discapacidad visual, cognitiva, física, y pueden ingresar a estas aulas regulares, porque obviamente tienen el derecho a la educación, y se hacen unos ajustes razonables para que estas personas puedan ingresar. También, algunas personas sordas ingresan a la oralidad, porque es una forma en la que ellos deciden, de pronto, quienes tienen algún apoyo auditivo, como un implante coclear o un audífono. También, allí está, entonces, se contrata un personal de apoyo, personas profesionales que van a estar dando estos apoyos requeridos como fonoaudiólogos. Entonces, la siguiente oferta, aquí hay un error dentro de mi diapositiva, es la oferta bilingüe bicultural. Qué pena, yo cometí un error allí. Entonces, esta oferta es una educación bilingüe bicultural. Esa es la cuarta oferta que se hace a las personas con discapacidad. Esta es la que es apropiada para las personas sordas, usuarias de lengua de señas, donde se ofrece ese servicio de educativo con lengua de señas y español como segunda lengua. Algunos tenían como las dudas, pero, pues, ¿qué quiere decir? Porque habla de inclusión bilingüe. ¿Qué quiere decir? Bueno, el decreto lo especifica y dice que es una educación bilingüe. Esa es la oferta que se va a dar y más adelante vamos a hablar más sobre este tema. Bueno, el decreto también es, obviamente, se está haciendo esta implementación durante los cinco años. Hay que hacer cambios, diferentes ajustes al interior de las organizaciones, de las entidades educativas que están prestando y ofreciendo los servicios de educación. Porque, obviamente, tienen que contratar un equipo especializado para poder atender esta oferta. Bueno, anteriormente, les hablaba de la primera oferta que se hace, que es la hospitalización domiciliaria. Entonces, allí se hacen unos ajustes razonables, donde no es que todo el día, pues, esté acompañado de las personas que van a ejercer el tema educativo con ellos, sino, pues, van a tener unos horarios y se va a hacer en el domicilio de la persona. La siguiente, por favor. También tenemos la modalidad de educación extraedad. Esto quiere decir que nosotros conocemos las aulas regulares con los niños en ciertas edades. Cuando estas personas pasan las edades dentro de las aulas, entonces, se hace una oferta especial que se llama extraedad y se hacen unas aulas o una oferta educativa especial para estas personas. Obviamente, cuando estamos hablando con niños, la dinámica, la metodología es diferente del aprendizaje. Ya el diseño curricular que se hace para las personas extraedad es diferente. Es de 18 años en adelante. Obviamente, sería una educación por ciclos semidenestralizada. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta? La tercera oferta es la oferta general, donde diferentes personas con discapacidad, discapacidad visual, física, la discapacidad que sea, llega a una institución y se ven que tienen que hacer esos ajustes razonables dependiendo de la discapacidad. También, allí, dentro de esta oferta, están las personas sordas que son usuarias de la lengua oral. Siguiente. Perfecto. Allí, como les decía, había cometido un error en la diapositiva anterior, pero mire, aquí sí está bien. Es modalidad bilingüe bicultural. Así se llama esta modalidad. Entonces, esta es la oferta que se hace para las personas sordas usuarias de lengua de señas. Entonces, si yo ingreso a una institución, los docentes deben saber lengua de señas, debo tener modelos lingüísticos, y voy a estar con mis pares usando lengua de señas. Como ustedes saben, vamos a estar con los pares. Los pares se refieren a... Significa que todos vamos a estar allí y vamos a estar en el mismo espacio. La idea es que se haga la oferta en un solo lugar donde tengamos los modelos, los docentes, y la educación, obviamente, sea de calidad de manera bilingüe bicultural. Es un tema que, obviamente, está sobre la mesa y se sigue trabajando en ella. Pero, ¿la educación inclusiva tiene relación con el bilingüismo y la biculturalidad? Es una pregunta que hace. Sí. Porque la posición del decreto y del insor quiere decir que sí. ¿A qué se refiere la educación inclusiva? Es una o varias personas a las que se les tiene que ofrecer calidad para que esa persona esté bien. Entonces, tienen que hacer unos ajustes pertinentes del entorno que den esta calidad educativa y allí es donde se da la inclusión. Inclusión no quiere decir que todas las personas con discapacidad lleguen a un solo espacio. Eso no es educación inclusiva. Esta es la seña y entonces, de pronto, da para que tengamos malas interpretaciones. Es decir, que se dan unas ofertas y unos criterios para esta persona adecuadas en un espacio donde se va a sentir bien, se va a sentir acorde. No es un lugar donde se va a sentir mal porque ahí hay exclusión. Si una persona no se siente bien en un entorno, hay exclusión. Pongamos el ejemplo de un colegio bilingüe, donde hay maestros bilingües, modelos lingüísticos y todos usan lengua de señas. Si yo llego a este entorno y me siento bien, hay inclusión. Pero a veces pensamos que la inclusión es donde todos caben y esto no es. Entonces, hay que tener muy claro qué es la inclusión y qué es esa educación bilingüe, bicultural. Es un espacio donde yo me voy a sentir muy bien y voy a estar en un entorno adecuado para mí. Siguiente. Perfecto. El decreto, dentro de su oferta, ya estuvimos hablando de estas ofertas, pero también da unas herramientas. Entonces, esas herramientas no es solamente para que las personas con discapacidad lleguen a un espacio, sino que esas herramientas van a ser adecuadas y pertinentes para las personas que lleguen y va a dar calidad de vida. Tenemos estas cuatro herramientas. La primera es un acta de acuerdo. Pero, ¿a qué se refiere ese acta de acuerdo? No sé quién me está moderando el tiempo, para que me diga qué tiempo llevo, porque la verdad no sé. 15 minutos. Perfecto, gracias. Ok. Tengo 10, 15 minutos. Perfecto. Entonces, ese acta de acuerdo es un acta que se hace con las familias, los docentes, los administrativos de la institución y se llega a unos compromisos de parte y parte. Tanto la persona con discapacidad, también se llegan a esos acuerdos y no solamente se deja por parte de la familia a la persona con discapacidad en la institución, sino que se hacen unos acuerdos de atención y de seguimiento al estudiante hasta que termine su ciclo educativo. Y se hace, obviamente, ese acta es firmada y ya se tienen que asumir esos acuerdos. También tenemos los PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables. Esta es la seña. ¿A qué se refieren los PIAR? Entonces, cuando una persona con discapacidad llega a un entorno educativo, hay que conocer cuáles son sus competencias, hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si es una persona sorda, saber cuál es su nivel de lengua de señas, si aprendió lengua de señas tardía o tuvo un entorno desde su primera infancia, cuál es su proceso académico, cómo es su relacionamiento social con sus pares, y de ahí en adelante se van a hacer unos ajustes para que la formación permita su desarrollo educativo. Entonces, es importante que este modelo se pueda implementar en las instituciones de los PIAR. También tenemos los informes anuales. Es un informe de cómo va el estudiante, cómo va la persona anualmente se va haciendo. No solamente se le va dando el paso a los siguientes años en su nivel académico, sino que este informe anual va a dar razón de cómo va y cómo es el proceso y el desarrollo de esta persona en ese entorno educativo. Para saber cuáles son las competencias y más adelante cómo se tiene que trabajar. Si termina su ciclo en la primera, en primer nivel educativo, también cómo va a entrar a la universidad. El cuarto es la historia escolar del estudiante. Si de pronto desertó, si estuvo en alguna institución y hubo cambio de institución, cuáles fueron las razones, que sean de las diferentes miradas, porque a veces sabemos que unos dicen, bueno, es que esta persona presenta cierto déficit, otros no, es una persona sorda, entonces que todo aparezca dentro de la historia. Esto es como el contexto general del decreto 1421. Y ahora, ¿qué retos tenemos para trabajar en este decreto? Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de estos retos. El INSOR, ¿qué ha podido pensar en este tiempo de la implementación? Se ha pasado pues desde las diferentes dependencias del INSOR y es un planteamiento en el que se va a seguir trabajando. Y que vamos a presentar aquí. Por favor, todavía no, me devuelves la diapositiva, la anterior. Entonces, necesitamos mejorar estos vacíos normativos y hay que tener claridad de las funciones del docente bilingüe. ¿Cuáles son las funciones? ¿A qué se refieren cuando hablamos de un docente bilingüe? ¿Es sordo, es oyente, cumple las mismas funciones de un modelo lingüístico? Entonces, el INSOR está trabajando en unos documentos sobre eso, que queden muy claros los criterios. No están listos aún. Estamos hablando obviamente con el Ministerio de Educación para que se dé claridad de qué es el docente bilingüe. Obviamente tiene que apropiar sobre la comunidad sorda, conocer toda esta información, el sistema de educación que se va a implementar. Tiene que tener fortalezas tanto en español como lengua de señas. No quiere decir que pues obviamente tenga unos niveles súper altos en cada una de las lenguas, pero sí debe ser competente. También debe ser un profesor licenciado de acuerdo al área en la que vaya a desempeñarse y que esté acorde a los niveles educativos donde va a laborar. Es una construcción que se está haciendo a cuatro años para luego poder hacer la divulgación de cuáles son los perfiles de estas personas que van a ejercer como docentes bilingües biculturales. Entonces en el INSOR se está hablando, no se está viendo desde el déficit, sino desde el perfil profesional. La calidad de profesional que va a entrar a hacer esta formación a los niños sordos. Es muy importante la calidad porque como sabemos, pues el objetivo siempre van a ser los niños. Debe ser un profesional, como los criterios que ya había mencionado antes y obviamente no es un tema político de si es una persona sorda o una persona oyente, sino que se va a ver de acuerdo al sistema educativo y el perfil profesional que tenga esa persona en donde puede ejercer. Perfecto, también vamos a hablar de los docentes de lengua escrita. ¿Qué funciones tienen? Es un profesor que va a enseñar español tal y como se le enseñaba a las personas oyentes y de pronto se va a pasar a enseñar esta lengua a las personas sordas, porque eso es lo que se cree. Que es una persona que sea competente en su primera lengua en español y va a enseñar segunda lengua a los niños sordos. Entonces obviamente debe de saber cómo primera lengua en la lengua de señas, ojalá, y enseñar la segunda lengua al español lecto escrito. El INSOR está hablando con el Ministerio de Educación, sobre todo para hacer el concurso docente para maestros bilingües. Como ustedes saben, el concurso de maestros es abierto y de allí se dan las plazas a nivel general para las diferentes instituciones educativas. Para los docentes bilingües, pues para esta oferta bilingüe bicultural, se está ya entrando en conversaciones con el Ministerio, se está escalando, para que este sistema maestro pueda entrar en concurso para los docentes bilingües. Entonces, los maestros, de acuerdo a la normatividad vigente, tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, si es un licenciado en biología, en lenguas, que a veces no se tiene, entonces hacer un análisis para poder meterlo allí en este sistema maestro que aparezca como maestro bilingüe y pues estamos en conversaciones con las nuevas direcciones que hay dentro del Ministerio para poder hacer este concurso docente a nivel nacional para que ingresen los profesionales a trabajar en el ámbito educativo. Cuando hablamos, por ejemplo, como maestro docente y quiere entrar a este concurso, pues este concurso está hecho en español, entonces hay que hacer unos ajustes razonables para los maestros sordos que quieran ingresar a este concurso y puedan saber en la plataforma cómo movilizarse, dónde inscribirse, que se hagan las citaciones y todo. Es un proceso de traducción como se hizo el examen ICFES. Es un proceso que hay que hacer para que el sistema maestro nos permita a las personas sordas ingresar allí. Hay que hacer una estandarización, entonces hay que hacer unos cambios, unos ajustes razonables, pues que es el reto dentro de estos cuatro años. También vamos a encontrar la circular. La circular es como una información oficial que se hace desde el Ministerio, hace poco salió, y se dice, bueno, hay que tener cuidado con este decreto y no se puede hacer la contratación a cualquier profesional. Sean modelos o intérpretes, pero sobre todo a los docentes bilingües no se puede hacer esa contratación de planta. Porque a veces es muy difícil y entra en diferentes situaciones de barreras. Entonces hay que hacer, es un análisis que hay que hacer, el tema de la contratación de maestros bilingües, y es las secretarías de educación y las instituciones quienes van a conocer cuál es la demanda y asimismo poder brindar estos profesionales adecuados en estos lugares. Y en la circular 020 que se emitió desde el Ministerio de Educación, pues se dan como estos criterios, porque después del decreto hubo como, hubo algunas malas interpretaciones sobre el tema y algunos le tenían miedo al decreto, pensaban que de pronto iban a tener algunas sanciones, y pues ya con la circular pues dio claridad en cuanto a la contratación de estos profesionales. Ok, entonces tenemos en las instituciones, como ustedes saben, a veces donde están en integración las personas sordas y oyentes, se tienen las aulas paralelas. Esto quiere decir que se tienen las personas oyentes y también las personas sordas en estas aulas. Y se hace una formación para las personas sordas, y en algunos espacios están incluidos de acuerdo pues a las competencias y de acuerdo pues a los contextos, pero a eso se les llaman las aulas paralelas. Entonces es un seguimiento que hay que hacer a las instituciones, hacer estos cambios y estos ajustes razonables para seguir trabajando aquí en adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuánto llevo de tiempo? Ok. Bien. Ok, como les mencionaba anteriormente, la circular 020 que fue emitida por el ministerio, pues es importante conocerla para que no haya malinterpretaciones, todos se manejen el mismo discurso y en todo el territorio nacional se pueda conocer y se pueda implementar la adecuación de estos espacios con los diferentes docentes bilingües. Es para dar mejores oportunidades. Anteriormente era muy difícil en las instituciones poder contar con los maestros bilingües y esto abre estos espacios para ellos. Esto quiere decir, lo siguiente que tenemos allí es que desde el INSOR, desde el equipo del INSOR va a ser, obviamente en acompañamiento con el ministerio, se va a hacer un seguimiento. ¿Qué quiere decir este seguimiento? Es si se está cumpliendo, si se está implementando o no, si hay que hacer algunos ajustes de mejoría y con las instituciones y con los entes territoriales también se hacen el cumplimiento al decreto 1421. Entonces tenemos que dice allí que el plan progresivo de implementación, plan progresivo de implementación, esto quiere decir que el seguimiento que se hace desde el ministerio, las secretarías y las instituciones es un plan para ver que realmente se esté implementando el decreto. Siguiente. Me dice que tengo dos minutos. Es un reto que se tiene desde el INSOR y es una preocupación que son los niños en la primera infancia de 0 a 6 años. Porque a veces se ingresa a primaria y no se conoce la lengua de señas, hay niveles diversos en la lengua de señas en los estudiantes cuando se entra a básica primaria. Entonces también cómo hacer esa articulación desde el ICBF para que los niños desde los seis meses estén en unos entornos bilingües que tengan la lengua de señas y cuando ingresen a las instituciones pues puedan tener un mayor progreso en su sistema educativo y en su progreso académico gracias a la lengua de señas y esto hace parte de la implementación del 1421. También estábamos hablando de la comunidad de personas sordas que a veces se hablaba de la educación inclusiva, la educación bilingüe, que a veces decían no, pero es que esto no es apropiado para nosotros. No, el decreto 1421 tiene algunos errores, entonces es importante también hacer la formación sobre el decreto y poder pensar cómo pues obviamente la sociedad civil puede hacer esa incidencia para mejorar ese decreto. Siguiente. Ok, entonces aquí estamos hablando de la oferta educativa bilingüe y bicultural, entonces como sabemos hay unos criterios claros donde no se estén cumpliendo pues se va a hacer como ese seguimiento para que realmente se pueda implementar de acuerdo a lo que dice el decreto y eso se tiene que dar en cinco años. Obviamente para ver si realmente ha mejorado o no. Donde hayan esas falencias se van a hacer esos ajustes pertinentes. Desde el INSOR vamos a estar haciendo ese seguimiento y vamos a tener una posición muy clara a todo el territorio nacional y a las instituciones educativas sobre este tema. Bueno, esto es casi algo parecido a lo que ya he dicho acerca de la educación inclusiva y la oferta bilingüe. Siguiente. En este primer párrafo el INSOR está haciendo unas orientaciones educativas bilingües biculturales en la educación para personas sordas para el mejoramiento de la misma. En lengua de señas, obviamente de didácticas, estrategias para la educación de las personas sordas. El INSOR va a hacer estas orientaciones sobre el PIAR para que los maestros puedan aplicarlos en las instituciones educativas con los niños sordos. Y en el INSOR también se va a dar unos lineamientos sobre esta oferta educativa bilingüe bicultural para que sean aplicadas en las diferentes materiales didácticas y en los espacios educativos de los niños sordos. Bueno, ya tengo aquí a las personas moderadas y pues me están diciendo que el tiempo se está acabando. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. He finalizado mi presentación. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Sabemos que es un reto que se tiene. Esperamos con el nuevo director del INSOR poder mejorar la calidad de educación de las personas sordas tanto bilingüe como bicultural. Muchas gracias. Listo, continúo. Muchas gracias, Giovanni, por la conferencia. Nos contó su experiencia. Es un objetivo muy importante. Agradecemos esto. Y ahora...